Bueno, por su representación, coordinada, su traje, su parecido, la aceptación del público, el desenvolvimiento aquí en el escenario, el premio individual es para... Para... Después del corte, ¿no? Música de tambores. ¿Lo digo? ¿O esto no es un intermedio? ¡No! Queda un paso adelante el ganador que es... Hecho por Ronald Álvarez Rojas. ¡Ganaste! 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 ¡Aplausos para el Ronald! ¡Ganaste! 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 Para que le traen dinero, tiene que bailar más sin chambres ahí. ¿Perdón? Tiene que bailar más sin chambres como cuando lleguen en Facebook. ¡Ganaste! ¡Ganaste! Hay un grupo que dice que se unían aquí y esas personas se bailaban. ¡Ganaste! y se unían aquí, que bailar. ¡Ganaste! 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 ¿Cómo tu chas�? Goading, goading. ¡ było... Y para el grupo falsos, el grupo Duradara. ¡Un aplauso para Duradara, que son los ganadores! A ver, un saludo para que nos diga la razón por qué Duradara está aquí en este brato. A ver, ¿por qué? Pues gracias, estaban muy bien elaborados. A ver, el boludo, por favor. La escenografía, estafanado con el traje pegadito, entonces, bueno, público, ¿no? Público contaba, entonces no pegaba de otro, bueno. Y tenían su combi, ¿no? Importantísimo. Porque ganaron por la combi. Y bueno, se han hecho acreedores a su papel que hizo 500 dólares. Sí. 500 dólares después. El premio no es dinero, el premio es el papel, el asfixio. Gracias por concursar. ¿Puedo saber su opinión a Luis? Claramente me gustaría saber cómo repartir 500 dólares, son bastantes. Sí, sí, igual yo creo que la satisfacción está en haber estado aquí, ¿no? Haber ensayado, estar juntos y haber podido ganar este premio esta tarde. ¿Verdad, chicos? Y nuevamente quiero pedir un fuerte aplauso para nuestro jurado y para nuestros ganadores de esta tarde.